Pero qué pasa, hoy os quiero recomendar una de las películas más turbadoras que se hayan realizado sobre un psico-killer. Se trata de Angst, la angustia del miedo. ¿Masturbadoras? La angustia del miedo es una pedrada en la cara a todo machito que quiera ver una película de terror con su chica esperando que ésta se acerque a su torso a cada susto. En serio, no utilicéis esta película para ligar a menos que no os importe recibir una hostia y terminar la velada solos o vuestra chica tenga cierto desequilibrio mental. El argumento de Angst es simple y no requiere de más. Un asesino es puesto en libertad y lo único que desea de forma incontrolable al salir de su celda es matar. Y no, no es el antagonista de la peli, es el prota. La angustia del miedo es una película seca, sin efectismos ni florituras, ni sustos ni apenas diálogos. Más que la voz en off de su repugnante protagonista. Sin subtramas, nada, solo un desquiciado que intenta matar a alguien como quien tiene diarrea y no encuentra un baño. La película es tan seca que parece un documental donde vemos prácticamente a tiempo real cómo se producen una serie de crímenes torpes y sucios. Su actor protagonista no es que haga un buen papel, es que me creo que es un loco que acaba de salir de la cárcel y le han atado la cámara a un arnés. Técnica de grabación que se utiliza en varias ocasiones en la película. En definitiva, una auténtica rareza muy apreciada por ciertos directores, pero casi desconocida para el gran público. De su director poco se sabe, esta es su única ficción, tal vez lo metieron en la cárcel al terminar el rodaje. Quédame. Todo lo que han visto es obra de un especialista, no lo intenten en sus casas.